Es que Alejandro tiene que mejorar 5-3, entrando No hay otra 1-0, izquierda ¿Está bien? ¿Estás dentro? ¿Estás dentro? 1-0 2-0, izquierda 2-0 7, 6, derecha 3, izquierda Jale, poco 7, 6, 6, 6 1, 3, perrucci, entrando 8, 7, entrando 2, 3, izquierda 8, 7, entrando Vuelta, giraste Izquierda 2, 3 2, 4, 2, entrando 5, 5, 6, 6, 7, entrando 4, 5, 6, 7, entrando 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 6 7 7 8 8 10 10 11 12 12 12 12 12 12 14 15 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 16 20 20 20 No. No. Diez. Cinco. Bola de partido. Seis. Diez. Entrando Carlos. Tiene la bola de partido. Seis. Diez. Seis. Seis. Diez. Vos. Seis. Vos. Ten. Tres. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ocho, diez! ¡Echale, Perusi! ¡Ocho! ¡Echale, Perusi! ¡Bravo!